¡Hola! Soy Raquel. Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Hoy voy a hacer un mini álbum y recientemente he adquirido el pegamento Nubo, que debo ser la última de todo YouTube, porque lo he visto en algunos canales y veo que pega muy bien y pega bastantes materiales diferentes al papel del cartón. Yo he hecho alguna prueba y pega muy bien el papel vegetal, aunque se queda la marca. También he intentado pegar polipropileno, pero no ha funcionado. Entonces, bueno, pues eso quiero poner un poquito a prueba. Y también he comprado, como os comentaba en el último vídeo, esta tela de encuadernar. Es el color pardo y tiene una medida de un metro de ancho por 50 centímetros de alto. La diferencia es que la tela, como todos los tejidos, tiene una dirección del hilo, que serían los 50 centímetros. Lo que pasa es que a lo mejor hago algo distinto para aprovechar mejor, pues esto, el material. Y voy a utilizar, que aquí estaba con unas cuantas dudas, pero creo que voy a hacer un álbum con estos papeles de First Edition, que se llaman Wild at Her, salvaje en el corazón. Y son tonos totalmente masculinos. De hecho, ya lo he utilizado para hacer un pequeño proyecto que le hice una cosita a mi marido. Y bueno, voy a enseñaros los papeles, que son unos papeles con muchísima calidad. Si habéis trabajado, tengo más vídeos en el canal con estos papeles y otros tantos papeles en espera. Os dejaré algún enlace así interesante para que veáis cómo funcionan y... Pues creo que voy a dejaros por lo menos tres tutoriales en los que he utilizado papeles de esta casa. Y nada, voy a enseñaros ahora que tienen distintas texturas y hay algunos papeles que son a doble cara y otros que son a una cara. Los que tienen texturas son los de una cara. Y lleva tres hojas de cada modelo y lleva un total de 48 páginas. Los papeles tienen un montón de diseños, como habéis visto, de animales, ciervos... No sé si son arces u otra cosa, pero ciervos, lechuzas o búhos. Hay elementos naturales, como hay mucha madera y mucho arbolito. Mucha raya diplomática así de corte inglés, conejos o liebres. Y mucho animal, mucha... Es también una colección ideal para invierno, ¿vale? Metiéndole un poco de elementos así más... Más vivo, más verdes, por ejemplo, le podría ir muy bien. También le diría genial la cartulina marrón de base o negra. Y en tintar también le diría genial. Lo que no sé si lo voy a hacer aún. Y yo voy a utilizar como base para el proyecto, aparte de la tela de encuadernar, voy a utilizar esta cartulina que son tapas de encuadernar, de la marca Fellowes, o Fillowes, no sé cómo se dice, no pasa nada. En color crema, ¿vale? Crema clarito, porque creo que le va a dar mucha vida a los colores de la colección. ¿Veis? Es el mismo tono que aparece en algunos de los papeles. Aquí tiene una beta que también es el mismo color. Así le vamos a dar un poquito de vidilla. Os dejaré en la cajita de descripción todos los elementos que pueda, de lo que utilice. Y nada, vamos a empezar. Vamos a diseñar el álbum en función del tamaño del papel. Yo tengo aquí de 20,3 x 20,3. Pero lo voy a hacer un poquito más pequeño, por si quisiéramos poner en lo que es la tapa, pues al menos la altura del papel. Y luego dejar su bordecito. O sea que las páginas interiores serán de una altura inferior y tendremos que cortar un poquito, como hicimos en el último proyecto, para que nos entre en la página que entre en las tapas. Vale. Y luego para la tapa quiero hacer, pues algo con este troquel, que es un troquel navideño que compré de oferta este 1 de agosto o julio. No sé, creo que lo enseñé en uno de los últimos hauls. Y salió súper bien de precio, si no yo no me hubiera comprado un ciervo. Porque la verdad es que los troqueles biceta, pues se van un poquito de precio. Y yo apuesto por utilizarlos en formas muy básicas que podamos utilizar mucho. Pero bueno, ahora vamos a hacer un proyecto que no es navideño. Bueno, en principio nunca se sabe que acaba todo. Y vamos a poner este ciervo tan chulo para la portada. Para las tapas tengo aquí un cartón de 2 milímetros y lo voy a cortar, voy a cortar todas las piezas de un solo cartón. Así que le he dado una medida de 21 por 15,2 a cada tapa y un lomo de 4 por 21. Bueno, voy a cortarlas y luego cortaré una tira de la tela de encuadernar para forrarlo. Si cortase la tela de encuadernar al hilo, que es decir, en vertical, me quedaría, ocuparía un trozo de aproximadamente unos 26 centímetros, quizá un poquito menos, si lo pusiera con 2 centímetros de margen, ocuparía a, pues eso, 25 podrían caber. Pero entonces esto ya me estaría limitado para un siguiente proyecto. Entonces lo que voy a hacer es cortarlo al contra hilo y ya os contaré si se nota, no se nota o afecta. Yo creo que en principio no, pero lo voy a hacer así y así sigo teniendo todo el alto que no es alto, que es el ancho. Espero que me entendáis. Si no habéis conseguido nunca, a lo mejor os suena un poco a chino, pero igual que el papel y el cartón tienen dirección, la tela también. Entonces en la ropa de vestir sí que se nota por lo de la caída y todo esto. Aquí no creo que vaya a afectar mucho. Entonces lo que voy a hacer es, para que por lo menos sí que quede recto, voy a cortar, pues estos 25, 26 centímetros que necesito para hacer, para pegar hacia adentro y me lo marcaré con la regla y luego cortaré, a ver si con el cúter se puede cortar y si no, pues pasaré a usar las tijeras y ya está. Luego pegaré, pegaré con cinti, con no, esto tiene que ser con pegamento. Así que utilizaré pegamento, voy a usar el nubo, vamos a probarlo a tope, aunque en teoría esto debería estar extendido, no lo sé, ya veremos. Si no uso esto, uso el taqui, eso sí, para las vueltas sí que voy a utilizar. Vamos a ir probándolo ya. ¡Gracias! 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 Como primera impresión, que esto es un poquito del objetivo, pega bien, fluye muy bien, se extiende muy bien, pero para mi gusto se cae un poco rápido, que también puede ser bueno para según qué cosas, pero yo estoy acostumbrada a torcerme, entonces el taqui me da esa opción de corregir, aquí cuesta. He puesto un poco pegamento y lo he extendido, que tampoco lo suelo, no he visto que lo suelan extender, pero yo no vamos a dejar pegotes, no sé si podría pasar, no lo sé, pero yo creo que así queda bien. Luego ya veremos si se... ¡Uy! Sí que se pega rápido, sí. Vale, pues nada, ahora voy a hacer... Bueno, y la tela de encuadernar, si el cúter está bien afilado, no como el mío, que tengo que cambiar la cuchilla, ahora mismo la cambio a mitad del proyecto, pues corta bien, corta bien con el cúter, porque he cortado por la parte del papel y he marcado una línea para no torcerme demasiado y que me quede todo muy regular, sobre todo porque lo que os comentaba de que se ve perfectamente la textura del hilo y si queda torcido, yo creo que sé que... A ver, si somos muy puntillosos, se puede notar. Entonces, al menos no hacer nada al 10, sino al derecho, o sea, en vertical o en horizontal. Ahora voy a terminar de cortar este margen. Yo suelo dejar 3 centímetros, pero hoy estoy haciendo un poquito más para aprovechar bien la tela, que ya no está... A ver, las cartulinas son más baratas, pero voy a intentar cortar y aprovechar todos los trocillos, así que he dejado un margen más escaso y la tela por la parte esta, por esta parte que es lo que sería el borde de la tela, como tela que es, lleva la marca de la máquina de cuando lo cortan, lo tejen. Entonces lleva todos estos puntitos que no sé si lo podéis ver. Luego supongo que la edición sé que se verá, pero tiene marca la tela, entonces esto no tiene que verse. Así que voy a encuadernar como siempre, voy a cortar por aquí, dejándole un margencito. Voy a ser un poquito más generosa para que no haya ninguna posibilidad de que la tela se deshilache, que yo creo que no, pero como estoy haciendo pruebas, tampoco lo sé. Dejo esos dos o tres milímetros hasta el cartón para que no se nos vea de ninguna manera los interiores, las intimidades de nuestro cartón. Y ahora pegaré con el nubo otra vez hacia adentro, igual voy a marcar bien como si fuera papel, que al fin y al cabo sí que lo lleva. Bueno, marcar bien con esta plegadera, que es lo que tengo. Y tampoco sé si dejará brillos en la tela, así que voy a tener cuidado. Esta es la parte de detrás, voy a probar aquí, a ver qué tal, si se marca mucho o qué. Y todas las preguntas que nos hacemos, en principio se ve bien y dobla bien, así que continúo más rapidito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo que os puedo decir de momento es que el pegamento nuevo, y supongo que otros pegamentos también lo hacen, si rebasa y lo dejas secar, porque lo que he dicho yo es quitarlo con el dedo, pero eso no es limpiarlo, se queda manchado. Eso quiere decir que no puede caer ni un poquito de pegamento en nuestra portada, porque se verá. Creo que sí lo podéis ver en el vídeo. Luego, lo que queda pegado queda muy bien pegado. Pero, por ejemplo, en los cantos de la encuadernación, que he hecho así un poco sin extender demasiado, la tela se quedaba despegada, con lo cual no quedaba bonito. Tiene que estar todo muy bien pegado, por eso supongo que se utiliza la cola de cuadernar y no el nubo para los cartones. Pero bueno, ya lo hemos probado. Y ahora pues ya voy a hacer el interior, voy a hacer las páginas, la espina o lo que se me ocurra, para empezar a usar nuestros preciosos papeles de estilo masculino. Para las páginas voy a hacer sobres y les voy a dar una medida de 14 cm de ancho y unos 20 cm de alto. Entonces, con un A4 no me llega, ¿vale?, para hacer cada sobre. Me va a tocar cortar y desperdiciar, pero es lo que toca. No tengo A3 todavía, pero ya caerá. Que se aprovecha un poquito mejor el papel. Entonces, voy a cortar, como os digo, para cada página dos piezas. Una de 14 por 20 más 3, que serían 23, y una de 14 por 20, que es el alto de la página. ¡Gracias! 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 Bueno, tengo un poco de fondo al noche en mi cuarto. Como veis, unas tienen 3 cm más de alto que las otras. y ahora haremos pliegue a uno y medio y uno y medio y pegaremos en esa pestaña esta segunda parte si quisierais poner por ejemplo solapas que levanten en la unión o lo que sea este sería el momento antes de justo de pegar yo voy a hacerlo si hago algo será todo lateral o posterior con el papel decorado que también es una forma buena tenemos la estructura y luego ya vamos decorando conforme tenemos los papeles y por supuesto si tenemos fotos pues es el momento vamos a ver vamos a ver una vez tenemos nuestras cinco páginas que tienen en alto hemos dicho de 20 centímetros y tenemos nuestra tapa que tiene un espacio disponible para la espina de 4 centímetros que yo no pondría la primera aquí en el borde sino que la dejaría un poquito más hacia adentro el viento pues tengo 3 centímetros aproximadamente para distribuirlo entre 5 espinas o sea que realmente serían si los 4 huecos entonces en vez de ser 4 centímetros lo que voy a tener que colocar aquí son 3 entonces tendré que darle un espacio un espacio inferior a 1 centímetro a un espacio entre las páginas voy a ir a un 4 Voy a prepararme ahora mismo Un A4, ¿vale? Que lo voy a cortar En vez de 20 centímetros Que tiene el alto de la página Un poquito menos para luego poder introducir Pues lo voy a cortar A unos 19,7 Aproximadamente Así Esto es un 21, este sería el 20 Pues un poquito menos Que quede bien recto Y ahora con el lápiz Marco 3 centímetros por delante y por detrás Esto lo cortaré cuando ya tenga la espina hecha Entonces, marco A 3 centímetros para la primera O sea, para la pestaña de pegado al lomo Y habrá 3 al final Y luego Yo para cada Para cada Espina Que es lo que se introduciría En la página Dejo 1,5 Pues sería 1,5 Y 1,5 Y ahora tendría que hacer El espacio Como yo he dicho que van a ser 3 centímetros Lo que va a ocupar la espina Me quedará medio centímetro Por delante y por detrás Voy a dejarle un espacio entre páginas De 7 milímetros 7 y 7,14 14 y 14 Casi 3 28 28 milímetros Entonces ahora contaría 7 milímetros Que sería aproximadamente Por ahí Y ahora contaría otro 1,5 y 1,5 Para otra página Y otros 7 milímetros Para el espacio entre páginas Y así hasta el final De las 5 páginas Esto lo hago así Porque la tabla de plegado Nunca puede tener Y en este caso menos Las medidas exactas De nuestra espina Si le damos 0,6 O 0,7 Lo que quedamos Entonces lo primero que hago Es cortar el excedente Y ahora con la escorpal Que es mi tabla En centímetros Voy a ir marcando Una doblez En cada uno de estos puntos Luego con la plegadera Le marcaré muy bien Los bordes La pieza de la espina Al final mide 19,7 de alto Por 24,2 Aproximadamente Aproximadamente Entonces ahora Voy a marcar Todas las líneas Que me he puesto Con El lápiz Primero marco Todas las que coinciden Luego muevo un poquito El papel Y así es más fácil El papel Guido Moodle La pieza de la espina Moodle Moodle En el zumo Moodle Me ha tocado rectificar un poquito, que me he ido aquí un par de milímetros, la pestaña de pegado, pero se hace fácilmente comprobando que luego cuando esto vaya a quedar pegado, ninguno de los espacios sobresalga. Aquí aún tengo que ajustarlo un poquito, pero más o menos. Y ahora voy a pegar entre sí las pestañas y ya podemos montar la estructura totalmente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entonces, normalmente les suelo dar un refuerzo y se lo voy a dar también, claro que sí. Cojo un trofito de cartulina, uno de los que he cortado que me sirven, y más estrechito que el espacio, incluyendo los 4 centímetros prácticamente, o sea que tendré que quitarle un poquito, un poquito para que no me sobrepase del cartón y me moleste a la hora de doblar sobre todo estas, ¿vale? Así que voy a pegarlo. El pegamento está bien, ¿vale? Se queda demasiado rápido para mi gusto. Eso sí, hemos dicho que iba a cortarlo a 4 centímetros, me ha sobrado un pelín, para que nos refuerce bien la espina, manías, y ahora lo pegaré aquí, veis, está un poco alto, vamos a cortar la de 19,5 centímetros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No voy a entintar el proyecto salvo los cantos del papel para que no estén, no se vea blanco, ¿vale? Aunque la cartulina base es crema, pero bueno, ya que estamos, hace mucho que no entinto. Entonces, un poquito para matar lo que es el corte del papel, aunque eso aumenta la faena, como sabéis, pero queda más bonito. solamente lo blanco. Y para pegar los papeles decorados a todo el proyecto en principio, cinta de doble cara, pues en el centro de la hoja y un poquito de nubo alrededor. alrededor. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo que haré será cortar la página sin medidas, colocándola encima, marcar por donde quiero que quede, dejándole un margencito así. Y luego con cintado de cara y pegamento lo pegamos. Y entonces, si voy a hacerle por ejemplo aquí una solapa, primero prepararía la solapa y la pegaría. O sea, antes de poner el papel. No sé si voy a usar imanes. Creo que sí. Si hay solapas grandes pondré imán. Aunque las verticales no lo necesitan. Pero las horizontales queda mejor. Es más fácil para manejar el álbum. Y luego tampoco le vamos a poner mucha solitura porque el estilo es un poco masculino. Pa' chico y pa' chica, pero masculino. Y sobrio. De momento. ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí, por ejemplo, es un bolsillito, hay mucho bolsillito interno, aquí lisa, es la única, bolsillo, solapa doble, con imán, todo, como habéis visto, solapita, bolsillitos. Entonces lo que me queda hacer es redondear las esquinitas de las tarjetas con la corner chomper del tamaño de un cuarto y hacer las tarjetas interiores de los sobres. Las vamos a hacer muy sencillamente, como ya tenemos todo pegado, con la regla mismo la meto y me sale que tiene un hueco de 12,5, pues le dejo 13 o 13,2 a lo mejor y no me sobrepasará del borde de las tapas y quedará buena porque no le voy a hacer ningún troquelado ni nada por el estilo. Y luego ya, con este troquel que os he comentado de Zig Zig, quería hacer algo distinto, pero luego me he dado cuenta que el troquel lleva también las piezas de lo que sería la alforja o similar. Entonces la voy a troquelar solamente y voy a pegar la pieza y habremos terminado. ¡Gracias! 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 Así quedaría en mis dos piezas para la portada, pero ahora que lo tengo en la mano veo dos cosas Uno, que la madera no está horizontal respecto a como yo quiero colocar el ciervo Que no sería tan importante Pero sí que he pensado que la forma adecuada para colocar el ciervo No es esta, que queda bonito, sino esta, al revés Con lo cual voy a estropear una hoja para cortarlo al revés Como luego los bordes se quedan hacia arriba Le pasamos un poquito con la pegadera Y con la tinta y todo eso ya se va a quedar No se va a notar que estamos tocando del revés ¡Suscríbete al canal! 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 sobresale un poquito de lo que es el borde de la página porque no he troquelado nada, nada más que con la corner chomper que también lo he hecho en las tarjetitas de un cuarto aquí tenemos una sola para desplegable y ahí lleva no sé cuántos imanes, porque lleva aquí imán aquí, aquí, por la parte, o sea para que aunque pongamos fotos pues tenga buena sujeción y aquí tenemos también otro bolsillito aquí más liso para poner las fotos súper bien y que destaquen serviría perfectamente para un estilo vintage porque hemos intentado un poquito, podríamos poner fotos así antiguas en blanco y negro y también creo que le irían perfectamente pues imágenes en color aquí otro bolsillo es un poco la mecánica, es un poco la misma son lapas sencillas, metidas entre el papel y la cartulina para no tener que cortar ni nada y unos diseños preciosos este también tiene tejido el tacto de la tela es fantástico este papel y nada, espero que os haya gustado que os animéis también a probar cosas nuevas al final el toquecito más elegante pero un poquito más recargado que tampoco ha sido mucho con unos poquitos engranajes con su reno, su ciervo y poco más el nugo sí te da a encuadernar siempre que se pueda muchas gracias y hasta muy muy pronto adiós ¡Suscríbete al canal!